La esposa de Antonio Carmona es muy unida a la cantante. Este 4 de noviembre, Rosario Flores cumple 58 años, una fecha que celebra lejos de España, pero que sus más allegados no olvidan en lo absoluto. Mariola Orellana, esposa de Antonio Carmona y muy cercana a la familia Flores, fue una de las que no lo pasó por alto. La cantante se encuentra en New York para celebrar un nuevo año de vida a lo grande y haciendo lo que más le gusta, demostrar su talento y hacer vibrar a todo su público con su música. Mariola le ha dedicado una publicación muy especial desde su perfil personal en Instagram, así iniciaba Mariola Orellana el emotivo mensaje a su gran amiga Rosario Flores con quien ha compartido muchas glorias y penas a lo largo de todos estos años, razón por la que los buenos deseos no podían faltar en este día tan especial acompañados de una hilera de imágenes de los muchos momentos que han vivido juntas, la amistad entre Rosario Flores y Mariola Orellana se mantiene en el tiempo. Además, es la representante de la artista y de su hermana Lolita Flores. Muchas razones para tenerla muy...